Verónica, tienes una existencia tan triste, que tal vez por eso eres así. No cuentas con el cariño de tu familia, ni siquiera tu madre te defendió. ¿Te diste cuenta de eso? Hasta Mateo, que era tu incondicional, te delató. Fabiola te dio la espalda. Tú, la verdad duele. Pues no me importa que todos me den la espalda, pero te tengo así, Daniel. A mí jamás me tuviste ni me tendrás, Verónica. Me casé contigo por una mentira, una mentira tan descomunal, que con una prueba de ADN obtendré el divorcio automático. Me divorciaré de ti, de este matrimonio no quedará absolutamente nada, por fin. Podré estar al lado de la mujer que realmente amo y que a la que nunca dejé de amar. Jamás te daré el divorcio, Daniel, ¿me oyes? Nunca. Eso no depende de ti. Todo está en tu contra, Verónica. No me importa de lo que me tenga que valer. Pero tú no vas a ser libre nunca, ni volverás con Lucío. Eso lo veremos. No me arretes, Daniel. Ahora ya me conoces. Y sabes que soy capaz de todo con tal de lograr lo que quiero. Esta vez no voy a permitir que destroces mi vida, Verónica. ¡Suéltame! Si no eres mío, no serás de nadie. Y si puedo engañarte, puede hallar un juez. Está desquiciada. Pero esta vez no vas a poder conmigo, ¿oíste? No te vas a hablar de mí. ¿Eso qué es? ¡Me vas a matar! Tiene cuidado, no pienso ensuciarme las manos contigo. ¡Te largas ahora mismo! No quiero volverte a ver la cara nunca más. Daniel, por el amor de Dios. ¡Fuera de mi vida! ¡Es que no puedes correrme así, Daniel! ¿Dónde lo buscaste? En su sitio. ¡La calle! ¡Aquí no puedes entrar nunca más! Daniel, Daniel, hijo. Estoy destrozado. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Pero nada más acuérdate que Danielito no tiene la culpa de nada. Aunque no sea tu hijo, él te quiere como si tú fueras su verdadero padre. Y ante la ley así es. Espero que no lo vayas a dejar en manos de esta loca. El niño no merece tenerla como madre. Brenda, se llevó al niño. ¿Se lo llevó? Sí. Y hay que pensar qué es lo que vamos a hacer. Porque ya sabemos que Verónica es capaz de cualquier cosa. ¿Te acuerdas, mi amor? ¿Esa era nuestra canción? Abre tu corazón. Ya la vida da tantas vueltas que quién sabe si al rato te enamores tanto de Fernando que... que ya ni te acuerdas de Daniel. ¿Pasaste toda la noche aquí sin dormir? Sin dormir, pero soñando. Soñando contigo. Que me amabas, Rocío. Que me querías como antes. Como cuando estábamos en Guipeo. ¿Te acuerdas? Cuando no tenía nada y... lo tenía todo a la vez. Tu amor y tus sueños eran míos. ¿Qué puedo hacer para que me ames como antes? Qué bien nos la pasamos en la boda de Soela y Alberto, mi amor. Hicimos bien nuestro trabajo de cubrir. Terminaron casándose. Y van a ser muy felices porque ellos realmente sí se quieren. ¿Por qué tengo la sensación de que no me estás escuchando, mi amor? No. Fernando, vamos a casarnos. ¿Qué dijiste? Que nos casamos. A ver, espérame un tantito. ¿Me puedes volver a repetir lo que me dijiste? Que quiero ser tu esposa, empezar de cero. Es el hombre más feliz de la tienda, mi amor. Te juro que te voy a hacer la mujer más dichosa. He esperado tanto este momento que quisiera casarme mañana mismo. Por mí, mientras más pronto, mejor. ¿Por qué lo dices? ¿Tienes miedo de repetirte? No, no, Fernando. Si ya te pedí que nos casemos es porque estoy convencida. Aunque no me damos lo suficiente. Rocío, voy a luchar inalcanzablemente porque así sea. Te amo tanto, mi amor. Tanto. Mejor seguimos nuestro camino. Sí. No veo la hora de llegar para decirles de nuestra boda. Hasta me parece mentira decir, mi amor, nuestra boda. Menos mal que llegaste. ¿Quién está aquí? ¿Quién es? ¡Papá! ¡Sí! Danielito, no voy a dejarte solo, campeón. Siempre voy a estar a tu lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Me urge contarle el chisme a Rocío. Y ella feliz en Cuernavaca con Fernando. Ay, ni te he dicho. Que Rocío y Fernando pasaron la noche juntos. ¡Sandra! Ay, perdón, Daniel. No te vimos llegar y yo... Ay, qué tonta soy. Daniel, espera. ¿Quieres que hablemos? Ahorita no tengo que hablar eso para nada, Gustavo. No solo es lo de Rocío, ¿por qué? Aunque me duela, tengo que aceptar que es novia de Fernando. No, son tantas cosas. De un momento a otro me ha cambiado la vida. No sé qué va a pasar con Danielito, aunque no sea mi hijo. Lo quiero como si lo fuera, ¿me entiendes? Tienes que ponerte muy listo. Porque sea como sea, Verónica es su madre. No, y con tal de fastidiarte va a ser hasta lo imposible para quedarse con él. La ley está a su favor. Lo sé. Nos vemos después. Tengo que hacer algo importante, hermano. Hola. Qué bueno que están aquí. Tenemos una noticia que darles. ¿Otra? Porque yo les tengo una que los va a dejar pasmados. La nuestra también. Aunque creo que ya se lo esperaban. Se lo dices tú, se los digo yo. ¿Qué digan? Algunos vienen, ascoas. Pues, Fernando y yo nos vamos a casar. ¿Qué estás hablando en serio, Rocío? Completamente en serio, Marina. Ay, se casan. Gracias, virgencita de Guadalupe. Por fin, por fin. Estoy temblando de la emoción. Ven acá, hijito. Ven, mi vida. Nando, qué felicidad. Por fin, por fin. Tú lo has dicho, mamá. Por fin. Me casaré con la mujer que amo y que amaré toda la vida. Me alegro mucho por ustedes. Felicidades. Felicidades. Gracias. ¿Qué pasó, Molina? ¿Me vas a dar un abrazo? Yo voy adentro a ayudar a él y con los niños. Pensé que ya le caía bien. En fin, no importa. Con el tiempo se va a dar cuenta que te haré la mujer más feliz del mundo. Gracias. 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 Gracias.